¡Órale! Pues bueno, vamos a hacer ahora el personaje de Sakura Cardcaptor no, Sakura Kinomoto en su versión escolar, como la conocimos al principio hubo dicho que desde el principio sería cuando está despertando, ¿verdad? es cuando está con la pijama, pero bueno sería otra versión diferente y después la hacemos y como que no es tan importante entonces vamos a hacer la vamos a hacerla cuerpo completo como este casi nadie vuelve ¡Wooow! 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 見えない 地図広め 引き先 探そう 本当の 輝きが どこかで 待てる とびっくり もがする街 時期さえも忘れて 見えない 見えない 地図広め 引き先 探そう 本当の 輝きが どこかで 待てる とびっくり 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 行き先 探そう 本当の 輝きを 見つけ 行きたい どこまでも 春 迷う 答えも いつが わかる 日が 来る ¡Suscríbete! 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 Y así queda Sakura Sakura Kinomoto, ahí está Imagínate, cuando tenga esa edad Se va a ver súper buenota Yeah Gracias Gracias